La noticia de hoy con la que se levantó el mundo es que Donald Trump volverá a ser presidente de los Estados Unidos. A pesar de todo lo que tiene sobre sus espaldas, varias condenas y una investigación. En fin, el candidato republicano se impuso con una holgadísima, pues digamos, una holgada ventaja sobre su rival Kamala Harris y obtuvo los 270 votos que se necesitan en el colegio electoral para llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Logrando además un triunfo en los estados claves, no con una ventaja arrasadora, pero sí con una ventaja determinante. Lo que sorprendió a muchísimos analistas en esos estados que se esperaba que las cosas fueran más peleadas, Donald Trump logró una victoria en Carolina del Norte con 16 representantes en el colegio electoral. Georgia con otros 16. Pensilvania, que es como la joya de la corona, se llevó los 19 representantes en el colegio electoral. y Wisconsin con 10 representantes. Los demás estados bisagra como Arizona, Michigan y Nevada. La ventaja que lleva ya el presidente Donald Trump, digamoslo presidente porque ya, digamos, el incumbent presidente Donald Trump es evidente que demuestra que los puede ganar también. En fin, para saber qué está pasando en este momento en los Estados Unidos, hemos querido hacer este especial. Comenzamos aquí a hacer una serie de especiales en a fondo y queríamos iniciarlo con el periodista y escritor Daniel Alarcón, que es productor ejecutivo de Radio Ambulante Estudios. Bienvenido aquí, Daniel Alarcón, por segunda vez en esta revisión ya postelectoral, aunque las cosas todavía no se han finalizado en muchos puestos de votación, todavía no se saben, digamos, están cerrados los puestos de votación, pero todavía no se saben los resultados de ciertos estados. La verdad es que ya hay un triunfo claro, que es el triunfo de Donald Trump. Bienvenido aquí. Sí, bueno, un gusto. Sí, o sea, las últimas cifras del conteo se verán seguramente en esta semana que viene, pero el resultado está clarísimo. ¿A ti te sorprendió? Es que había, lo que decían las encuestas era que los estados péndulo estaban peleados. Y lo que hemos visto es que sí estaban peleados, pero quizás no tan peleados como pensábamos. Entonces, y básicamente parece que hizo un póker ahí en esos cinco estados. Y para que Kamala Harris ganara necesitaba Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Y parece que va a perder esos tres estados. No por mucho, pero una derrota clara y una victoria clara de Donald Trump. O sea, no, yo creo que incluso en el voto popular a nivel nacional no ha sido, o sea, ha sido una amplia distancia. Porque podemos explicar también que Donald Trump también ganó en el voto popular. En Estados Unidos hay dos clases de votos, el colegio. El voto que se hace a través del colegio electoral, que es un voto indirecto, y el voto directo, el voto popular. En los dos ganó Donald Trump. Es la primera vez, además, eso cabe mencionar. O sea, el 2016... Es la primera vez, ¿por qué? Cuéntanos. El 2016 ganó el voto electoral sin ganar el voto popular, que ganó Hillary Clinton. En el 2020 perdió el voto popular y el voto electoral. Y este año, o sea, la tercera, es que ha ganado el voto popular y el voto electoral. ¿Qué significa eso? Pues, yo creo que para muchos estadounidenses, digamos, que hemos querido entender o separarnos un poco de la realidad de lo que es este país, quizás aceptar que Trump sí representa al país. Ya es hora de aceptarlo, que su victoria es contundente, que su discurso, que para muchos es, para mí, en muchos casos es repugnante, es para otra gente muy atractivo. Entonces, es un discurso nacionalista en términos económicos, un discurso en contra de la migración, es un discurso de un bully, pero parece que eso es lo que quiere la gente. O sea, no podemos decir ahora, después de tres elecciones, donde él ha sido el referente, que no es el político que ha escogido este país, sabiendo exactamente quién es. A ti te sorprendió, y te lo pregunto porque hicimos un podcast anterior buscando cómo es que se iba a comportar en estos estados bisagra, en estos estados claves, el voto latino, que sin duda yo creo que es uno de los grandes cambios también que podemos advertir en estas elecciones. Y te fuiste a Carolina del Norte, te fuiste a Pensilvania. En Pensilvania, por ejemplo, que es el estado joya, digamos, dicen que el que gane en Pensilvania gana, pues la presidencia de Estados Unidos, y en este caso Donald Trump se llevó los 19 representantes del colegio electoral. La pregunta es, allá había, precisamente ustedes lo estudiaron en esta excelente serie, el péndulo que hicieron hace poco, cómo había un porcentaje muy importante de migrantes allí que iban a ser claves a la hora de la votación en Pensilvania. Por lo que se ha visto, y esa es mi pregunta, se puede establecer que eso que tú viste, que reflejó la serie El Péndulo, lo lleva a uno a la conclusión de que efectivamente el voto latino votó más para el lado de Trump que para el lado de Kamala? No más para el lado de Kamala, pero más de lo que se esperaba, mucho más de lo que se esperaba. Entonces, el número, o sea, las cifras no son de que Trump ganó la mayoría de los votos latinos, pero sí ganó un porcentaje altísimo, más alto que incluso el nivel más alto que ha tenido un candidato republicano, que fue George W. Bush en el 2004. Entonces, él ha ganado ahora el 45% según las encuestas que he visto de los votos de los latinos a nivel nacional. En Pensilvania sí ha sido clave. Hay otra cifra que vi anoche que me parece sí alucinante en el Senado, en Texas. En el 2018, Ted Cruz perdió el voto latino por seis puntos y este año ha ganado el voto latino por unos 16 puntos. Entonces, ese swing de un lado al otro ha sido clave para la victoria de Ted Cruz, un senador que es bastante afiliado a Donald Trump en Texas. Entonces, no, o sea, no hay manera de dorar la píldora acá para los demócratas. Esto es un trago muy amargo. Y para cualquier persona que piense que Trump es una peculiaridad de la historia o es una aberración o es como una idiosincrasia del momento que fue una reacción a Obama. O sea, muchas explicaciones que uno puede dar son racionalizaciones. Realmente lo que es Estados Unidos es que han escogido un señor que ha anunciado repetidamente que va a poner tarifas, que va a cerrar las fronteras, que va a deportar millones de personas. Entonces, eso es lo que han escogido la gente. Y tú crees que hay algún error, digamos, estratégico que se deba analizar desde ya por parte de Kamala Harris y propongo esta idea. En medio de todo esto, Kamala Harris es una mujer y una mujer que no es cualquiera. Es una mujer que además no tiene hijos de ella, está casada con un divorciado y es la primera vez que una mujer de su talante y de su historia entraba a la carrera presidencial de los Estados Unidos. ¿No jugó un papel muy importante el tema del machismo? O sea, en medio de esta polarización y esta campaña, Donald Trump que representaba lo otro, la pregunta es, ¿estaba este país listo para una presidenta mujer como Kamala Harris? Pues, María Jimena, aparentemente no. Ahora, yo no pienso que... O sea, ¿qué hubiera podido ser diferente la campaña de Kamala Harris? Yo no creo, no les faltó plata, ¿no? Según lo que he visto y con la gente que yo he hablado, tenían una maquinaria muy robusta a nivel calle para sacar el voto, para tocar puertas, para... O sea, tenían todos los celebrities de Hollywood y músicos, etcétera, o sea, Beyoncé, etcétera. O sea, tenían... Yo no creo que hicieron algo en términos de campaña. No creo que hicieron algo o se equivocaron. O por lo menos es... Yo no sé, yo no soy la persona quizás para preguntar porque yo no he estado en las reuniones de estrategia. Pero... Yo creo que esta no es una campaña que perdió Kamala. Esta es una campaña que ganó Donald Trump. Si hay un error, o sea, digamos, es el legado de la gestión de Biden y quizás no delinear claramente qué va a hacer que sea diferente y no dar una buena explicación de algunas de las cosas muy básicas que parece que la gente sí le interesa. En el estado de Michigan, por ejemplo, el voto árabe, claramente mucha gente y eso entiendo perfectamente, sentía que no podía moralmente votar por Kamala Harris por lo de Gaza. Eso es absolutamente respetable, pero el impacto, no sabemos cuál exactamente haya sido el impacto finalmente en el último conteo, pero claramente Trump ganó Michigan como ganó los otros estados donde tampoco hay una gran población árabe. Entonces, no se puede decir que eso ha sido determinante. Y el hecho de que ella sea mujer en un país que se ha vuelto pues con una liturgia política muy machista, de hecho, Donald Trump pues vuelve como a esas narrativas. ¿Eso de alguna manera influyó o no? Porque el voto femenino tampoco se le vea a Kamala Harris. Hay una gran frase en inglés en Estados Unidos que dice If it walks like a duck and quacks like a duck it's a duck. ¿No? O sea, si el país escoge un candidato misógino y le niega la presidencia a dos mujeres Hillary y Kamala que están bastante capacitadas para la posición y escoge a este señor entonces quizás si es un país misógino. O sea, if it walks like a duck ¿me entiendes? ¿no? pero no hubo una salida muy fuerte aparentemente por parte de los demócratas incluso en ese sentido pues en estados bisagra que pensaron que iban a ganar como Pensilvania o como Michigan. Pensaron también los demócratas cuando estaban planificando su campaña que el tema del aborto y los derechos reproductivos iba a ser mucho más importante de lo que de lo que terminó siendo. Entonces en las encuestas que yo he visto o sea, está la economía mucho más alto inflación o sea la frontera y por ahí abajo 13% cuando le preguntan a los votantes ¿cuál es el tema más importante para ti? Acceso a derechos reproductivos eso está muy abajo. Y ese fue fíjese un error de cálculo porque eso se pensaba que iba a ser un tema importante en la agenda digamos de discusión y debate y no lo fue. En materia de lo que pasó en el Congreso Daniel tradicionalmente siempre sucede que cada cuatro años pues cambian como la correlación de poderes ¿no? ahora los demócratas tenían control del Senado y ahora el control pasa a ser republicano todavía no sabemos qué pasa en la Cámara en la Cámara todavía está muy peleada pero si me puedes decir qué puede pasar también a nivel legislativo porque también eso es muy interesante y ahí también se ve un avance de los republicanos ¿qué pasó? me sonrío porque porque la palabra interesante no es el adjetivo que usaría yo porque claro interesante pero o sea francamente peligroso el o sea lo que va a pasar ahora es que si Trump probablemente tenga la Cámara o sea parece indicar que va a ganar la Cámara aunque claro como tú dices no se ha confirmado el Senado y la Presidencia para el Partido Republicano si si cumplen lo que prometen entonces estamos en vamos por unos años bastante complicados en términos de política social hacia los hacia los inmigrantes hacia las ciudades hacia las mujeres hacia los servicios sociales derechos reproductivos por supuesto la Corte Suprema hay dos si no me equivoco hay dos jueces en la Corte Suprema que superan los 80 años entonces en los siguientes cuatro años Donald Trump con su Senado Republicano van a tener el poder de instalar dos más entonces significa que Donald Trump va a haber puesto cinco jueces en la Corte Suprema cinco eso es una una mayoría que puede durar 30 años o más o sea puede poner gente muy joven digamos de 40 años y pues yo voy a morir con esos jueces ahí entonces eso es algo que puede tener implicaciones para para o sea legales obviamente políticos seguros y sociales sin duda Daniel cuando fue la última vez que pasó esto que se en el Congreso en la rama legislativa gana un partido en la Cámara Alta y la Cámara Baja porque tradicionalmente lo que sucede es que hay triunfos en la Cámara Alta triunfa el partido un partido y en la Cámara Baja triunfa el otro entonces pues ahí de alguna manera se reparte el poder ¿cuál lo que está sucediendo hoy cuando sucedió antes? se vio con George W. Bush él tuvo la Cámara y el Senado por dos años si no me equivoco y luego perdió la la Cámara y entró Nancy Pelosi como como digamos líder del Speaker of the House eso fue en el 2006 lo tuvo incluso lo tuvo Obama en los primeros dos años de su de su presidencia de 2008 a 2010 y lo utilizó ahí es cuando pasaron healthcare entonces pero no duró ¿no? y eso es algo quizás para tener en cuenta que esas cosas tienden a corregirse históricamente ahora el partido republicano o sea no hay que esto esto no es un accidente o sea es un partido poderoso que ha encontrado un mensaje que cala y no importa si yo si a mí me cae mal no me importa o sea como que la democracia no tiene mucho que ver con mis sentimientos ni con los tuyos o sea es como que los números y han encontrado un mensaje que cala con la gente y y no me sorprendería si si en dos años bueno depende que van a hacer ¿no? pueden ganar ¿dices? pueden ganar otra vez o sea esto puede ser una un momento digamos clave para para Estados Unidos y para la historia porque vamos a ver un presidente que ha propuesto cambios muy radicales y que tiene eh toda la maquinaria legislativa y judicial para lograrlo o sea para darte un ejemplo chao adiós con todos los casos federales contra él que son investigaciones muy importantes ¿eso es lo que va a pasar primero? ¿que se va a acabar toda esa investigación? claro porque él él pone su propio director de de del departamento de justicia entonces todas las investigaciones federales se acabaron las investigaciones a nivel de estado en Georgia por ejemplo la procuradora Fanny Willis ganó otra vez entonces puede haber algo ahí pero eso es estatal no federal y básicamente eso se acabó o sea que todos los cargos que pesan con él lo que tú estás diciendo los cargos federales los cargos federales perdóname van a hacer digamos borrados porque él tiene la potestad pues de nombrar al nuevo director del FBI eso es lo que estás diciendo claro porque son investigaciones que estaban en proceso y él simplemente cambia el procurador y se acabó o sea que es la gran diferencia lo que pasó hace tanto tiempo cuando en varias administraciones se logró el control por parte de un partido de la cámara en ese momento la corte suprema de justicia de los Estados Unidos era una corte más independiente hoy tenemos un presidente que tiene no solamente la posibilidad de tener las dos cámaras sino que además tiene como tú lo bien has dicho la corte la corte suprema de justicia porque es importante la corte suprema de justicia eso explícaselo a la audiencia porque en Estados Unidos es yo creo que la institución más clave la que sostiene el sistema norteamericano sí o sea aquí se habla mucho de la de la de la independencia de la rama jurídica en Estados Unidos pero básicamente cada cada persona que entra a la corte suprema es un nombramiento por vida entonces ellos se van cuando se retiran o cuando se mueren entonces por ejemplo Ruth Bader Ginsburg que era una jueza no se retiró cuando estaba Obama había como mucha gente como presionándola como se hablaba o ella sería ahora porque ¿qué pasa? cuando una juez o un juez se retira entonces el presidente nombra un nuevo juez que se tiene que aprobar por el Senado y el Senado si no está si está en manos del partido opositor tradicionalmente le daban esa ese derecho y privilegio al presidente y quizás preguntaban cosas muy difíciles pero finalmente lo aprobaban con Obama no le permitieron poner el juez Merrick Garland que lo nombró Obama y el Senado republicano básicamente dijo no no vamos a hacer nada y y lo dejaron ahí sentado entonces cuando entró Trump él nombró o sea sacó a Merrick Garland como nominee como como candidato y nombró su propia gente y él ha puesto tres y ha puesto tres jueces o sea y por qué ese es el proceso o sea necesitas la aprobación del Senado para poner un juez en la Corte Suprema ahora qué pasa y por qué es tan importante la Corte Suprema porque todas las preguntas que son difíciles de resolver sobre lo que es legal en Estados Unidos lo que permite la constitución en Estados Unidos llegan a la Corte Suprema y son problemas grandes y complicados entonces por ejemplo temas sobre la legalidad del aborto temas sobre el poder de cada estado entonces por ejemplo hubo un problema el año pasado entre el estado de Texas y el gobierno federal sobre quién tiene si es que el estado de Texas puede poner sus propias barreras en la frontera cuando eso en realidad es digamos la labor del gobierno federal proteger las fronteras nacionales y temas de dinero o sea de cómo se puede gastar el dinero en las elecciones temas de corrupción de lo que es legal y que no es legal o sea cosas súper grandes y la Corte Suprema ya está en manos de los republicanos y como digo con dos jueces más puede crear una mayoría firme por una generación bueno la verdad es que no te veo muy optimista no sabes lo que tengo en ese termo o sea que no si no pero te quiero decir que muchos estamos en la misma situación a pesar de que yo siento que muy pocas cosas pueden cambiar para América Latina por x o y razones que estoy en desacuerdo estoy en desacuerdo contigo yo creo que cambia mucho por América Latina porque los pequeños bolsonaros y los pequeños miléis y los candidatos que que ven que eso prosperó y ahora no solo que prosperó en el país más poderoso y más rico del mundo sino que 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 ha sido ratificado por segunda vez por el pueblo con mayoría de la votación y que la tendencia autoritaria ha sido abrazada por el pueblo en Estados Unidos de América eso le da pie y la posibilidad a muchos pequeños dictadores en potencia en nuestros países para ver ah ese es el camino o sea eso eso yo creo que no no vamos a ver ese impacto mañana obviamente no no pero pero que lo vamos a ver lo vamos a ver sin duda o sea lo que tú dices que va a alentar a esos pequeños digamos propuestas de maga que hay por todas partes en América Latina absolutamente porque además tú miras en bueno en tu país en Colombia en mi país en Perú tenemos algunos de los mismos problemas inflación tenemos problemas de migración de que hacemos con tanta gente que está llegando tenemos esos temas están calientes en nuestros países también pero lo que no tenemos bueno no voy a hablar de Colombia porque no sé pero en Perú tenemos un estado bastante precario y frágil con instituciones democráticas que están en mucho peligro un congreso totalmente copado por la corrupción entonces el nivel de disgusto contra las instituciones es altísimo entonces si viene alguien y dice yo voy a arrasar con todo yo creo que mucha gente se le compra ese cuento y claro si viene un candidato y dice este congreso es una basura hay que hacer el congreso hay mucha gente que va a decir bueno sí tiene razón efectivamente son todos es una basura entonces ese argumento caló entre los gringos y puede calar entre los latinoamericanos y aquí por lo menos en Estados Unidos hay cierta institucionalidad hay gobiernos de estado que son muy poderosos digamos que no Trump no va a poder aplastar Nueva York mañana no va a poder aplastar California mañana no entonces como que a pesar de que ahora es más poderoso que nunca si hay hay frenos en Perú no sé bueno pero esa es una discusión que es muy interesante plantearla tú crees que en Estados Unidos hoy como está la situación institucional del país hay unos frenos institucionales que van a lograr frenar el abuso de poder eventual uso de poder que pueda ser Donald Trump tú crees sí ojalá no sé no sé no sé o sea yo me quisiera decir que sí yo no soy historiador y creo que cuando hablas con amigos que sí son historiadores tienen una perspectiva como de los astros que están mirando todo en grande y a veces quisiera tener esa perspectiva porque no se deprimen tan fácilmente con los titulares del día pero 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 sí o sea como que el país ha cambiado no es el mismo país que era ayer no somos el mismo país de o sea la primera vez que yo yo voté fue para Clinton en 96 esa elección y y no o sea como ha cambiado tanto el país que es casi reconocible ¿no? el nivel de discurso político o sea lo que se permite decir y lo que no y la otra cosa es la la influencia que va bajando cada vez más de la de los medios tradicionales entonces o sea es difícil encontrar en el New York Times alguien que haya votado por Donald Trump yo creo que el periodismo que hacen es excelente es muy riguroso pero todo el mundo sabe quién es Donald Trump los medios lo han dicho lo han explicado y sin embargo el país lo escogió entonces eso significa que o los medios no tienen mucha relevancia nadie lo está leyendo o la gente lo leyó y dijo bueno no me importa entonces una de esas dos opciones es cierta y no sabemos cuál es pero ambas son malas noticias para los periodistas eso estamos de acuerdo y lo otro que yo creo que es muy importante es que a nivel de política porque estamos hablando a nivel de digamos de de cambios en la manera de hacer la política tú dices que y estoy muy de acuerdo en que es muy probable que el triunfo de Donald Trump aliente en países donde no tienen unas instituciones fuertes y que puede pues crear aún más caos alienten a estos pequeños populistas que parecía que estuvieran ya de moda como Millet y en fin y el propio Donald Trump pero más allá de eso Daniel en materia de política yo siempre he creído que Donald Trump o los demócratas en materia de política hacia América Latina las cosas no van a cambiar de a mucho pero quiero saber tu opinión es una pregunta ¿tú qué opinas? Bueno yo siempre recuerdo de un programa de la época de Obama que era tratar de ayudar a los los campesinos en Guatemala y Honduras para ayudarlos a adaptar al cambio climático por ejemplo entonces había un programa que los ayudaba para adaptarse al cambio climático para que sus pequeñas huertas sean sostenibles y rindan y no tengan que emigrar ser un programa de USAID y entró Donald Trump inmediatamente como el partido republicano no cree en el cambio climático cortaron ese programa y se incrementó la migración o sea es absolutamente incongruente por un lado lo que no quieren los republicanos es que la gente se vaya al norte pero al quitarles este pequeño apoyo muchos de estos campesinos sentían que no tenían opción entonces eso es un cambio que si afecta América Latina si afecta a la gente y eso está documentado y se ha hecho muchos estudios sobre eso el impacto de estos de estos programas que eran muy efectivos y cuando se aparecieron cómo se incrementó ahora yo entiendo que hay muchas razones detrás de una migración tan dura no estoy simplificando la cosa y no quiero dar a entender que sea una cosa muy simple pero se notan esos cambios y son claves yo creo que lo otro que es importante entender es que la tendencia de Trump a llevarse bien con los dictadores o con los autoritarios o sea como que vamos a ver qué impacto tiene eso en América Latina yo estoy seguro que va a tener buenas relaciones con Bukele con Milley etcétera ¿no? entonces eso es eso ¿con Maduro también? ¿tú piensas? ¿y con Maduro también? es que eso es interesante porque quizás no lo ve como alguien tan poderoso ¿no? pero se nota que él quiere llevarse bien con Putin porque es poderoso se quiere llevar bien con con Kim Jong-un porque es poderoso o porque lo entiende como poderoso pero me pregunto qué qué pasará con Maduro pero es que son muy parecidos no me parece que son tan o sea aparte que uno es socialista y el otro no o sea Maduro tiene petróleo exacto yo creo que si hay algo que es Trump él es muy práctico y tiene pocos escrúpulos entonces si le conviene tener petróleo de Venezuela lo tendrá o sea que tú piensas que puede haber también negociaciones eso es una pura especulación mejor o sea como que yo estoy diciendo casi como a nivel personal él siente que un dictador es algo atractivo porque él tiene esa misma visión de sí mismo entonces pero a nivel de política obviamente todos los venezolanos que votaron por Trump no votaron por él porque iba a hacer las paces con Maduro entonces y no 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 quiero decir que eso es lo que va a pasar me parece interesante pensar cómo va a tratar a Maduro bueno es cierto hay muchos lobbying venezolano que están atados al tema cubano y que le impediría en este momento Donald Trump hacer un acercamiento frontal por lo menos con Maduro pero eso está por verse como dices tú pasando a a un tema ya de de retóricas y de política yo creo que tú tocaste un tema muy importante y es la poca influencia o vaya uno a saber si es que ese es el fenómeno de la prensa tradicional y el surgimiento de una influencia de los influencers hasta Elon Musk por decir una un nombre que todos conocemos el mundo de las redes sociales el mundo de la inteligencia artificial el mundo que todos nos está digamos cercando sobre todo a los periodistas estuvo muy presente en esta campaña y y y tú tocaste un tema muy importante es una reflexión que habría que que descifrar ¿verdad? ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que tendríamos que hacer para entender bien este fenómeno que se viene con la elección de una persona de un presidente que tiene una condena tiene varias investigaciones en su contra además de que pues es una persona que tiene evidentemente rasgos misóginos en fin es una persona muy complicada para que llegue al poder y sobre todo una democracia como la de Estados Unidos ¿qué tenemos que decir mirar y pensar en este mundo del periodismo hoy? no pero si es un es que es una pregunta muy grande María Ximena o sea no yo pero nos toca empezar a sí sí o sea no yo estaba pensándolo hoy como como o sea no a nivel de industria ni a nivel político sino a nivel personal ¿qué es lo que debería hacer yo con los años que me quedan de vida? es correcto y yo que tengo bastante más que tú ¿qué tengo que hacer yo también? sí o sea yo no o sea no o sea es una muy buena pregunta yo creo que el o sea yo me dediqué a hacer este podcast del péndulo propuse la idea hablamos armamos un equipo excelente unos compañeros de trabajo y colaboradores en noticias del mundo extraordinarios para tratar de entender el fenómeno del voto latino en unas elecciones que entendíamos que iban a ser bastante reñidas hicimos toda la investigación otra vez rigurosos trabajadores pura chamba curiosidad obviamente cada uno tiene su posición política pero tratamos de ser transparentes con ojos claros no sesgados y llegar a la gente y escucharlos y luego tratar de hacer nuestro análisis y y pues yo no sé si o sea yo pensaba que esto podía pasar pero pensé que iba a ser más peleado o sea como que no es por falta de consumo de noticias no es por falta de hablar con la gente yo sabía que había una tendencia grande hacia Trump dentro del voto latino sin embargo quizás no quise creer que iba a ser una victoria tan contundente como la que tuvo entonces me tengo que hacer un autoanálisis también y autocrítica de entender qué es lo que no vi qué es lo que no quise ver creo que cuando hablamos la semana pasada yo te dije que podía ganar Trump fácilmente en esos green states sí y claro si ganaba todos iba a ser en términos del colegio electoral una victoria clara y y y el mapa se ve todo rojo ¿no? o sea salvo algunos estados entonces pero ¿a qué me voy a dedicar yo para tratar de entender este país donde estoy viviendo mejor y hacer mejor mi trabajo y además llegar a más gente porque la cosa es como hablar entre nosotros tampoco parece que está teniendo mucho impacto ¿no? entonces no sé no sé los medios están en crisis eso se dice hace años es crisis de credibilidad pero también es crisis de audiencia o sea no estamos llegando a la gente con las con las historias que necesitan saber pero yo te pregunto por ejemplo los periódicos que son abiertos los medios porque más que todo son medios de televisión que son abiertamente trompistas ¿les va bien? ¿ellos son creíbles? estoy haciendo una pregunta Fox Kamala Harris se hizo esta entrevista se fue a donde Fox que es por primera vez una decisión que toma una candidata demócrata y se va a Fox que es como la caverna del trompismo y de la ultraderecha ¿está yendo bien a ese periodismo? Económicamente sí o sea tienen o sea es el advertising model ¿no? es el modelo de comerciales y tienen o sea la gente lo ve y la gente lo comenta y la gente lo comparte y además tienen sponsors entonces tienen dinero o sea sí o sea les va bien pero también les va muy bien al New York Times o sea el New York Times es el el periódico más exitoso del mundo ¿no? y superó no sé cuántos millones de suscriptores y es rentable o sea da ganancia ¿no? entonces yo sí creo que el país está dividido yo sí creo que Trump no ganó con 70% del voto ¿no? no es que no es que no hay una oposición grande sí sí existe la cosa es cómo van a ser los demócratas para consolidar esa esa oposición y qué van a poder trabar del del programa de Trump y y mirar a las siguientes elecciones porque eso es lo que se hace en una democracia bueno Daniel yo creo que esta es una primera revisión ojalá que esta democracia que ha sido la gran democracia o la democracia por excelencia ha hecho de este sistema el sistema que más ha perdurado en el mundo pues pueda enfrentar estos nuevos desafíos y tenga eso que todos esperamos que aparezca y es los pesos y contrapesos que esa oposición se afiance y la democracia funcione porque pues las democracias funcionan en la medida que existen pesos y contrapesos es lo que ya en estas democracias latinoamericanas está fallando ese sistema de pesos y contrapesos a veces a veces uno piensa que también está empezando a fallar en los Estados Unidos vamos a ver vamos a ver yo creo que la democracia como sistema político necesita un una campaña de marketing muy grande porque o sea para qué para qué sirve y esto lo estaba conversando con una bueno o sea muchas conversaciones que yo tengo y esto para terminar porque tengo que ir a editar una vaina pero el 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 problema con elegir alguien con tendencias autoritarias que representa el pueblo y que ganó el voto popular o sea lo ganó no hay ninguna duda esto es lo que ha escogido el pueblo listo el problema que es qué haces cuando ya lo quieres quitar si él va si él va desbaratando todos esos contrapesos y toda la la institucionalidad que lo puede regular y de aquí a 5 años 10 años 15 años el pueblo americano está harto del partido republicano por A B C motivo pero ya no está la maquinaria para sacarlo ese es el problema entonces eso vamos a ver vamos a ver muchas gracias Daniel gracias suerte allá gracias gracias pero volver para hablarte algo más bonito a fondo es un podcast producido por Mafialand producción general Beatriz Acevedo producción de audio Daniel Chávez Mora música original del maestro Oscar Acevedo nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube gracias por escuchar soy María Jimena Duzano El chico de la